¡Santa! 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 Así que yo ya ordené algo, ya me dijo que quería y eso Entonces Yo le voy a decir que cuando íbamos allá Que yo no ordené nada Este Y que yo ya comí ahorita en el trabajo Así que Cuando vamos a estar grabando Pues lo que Lo que seamos ahorita ahí por Joel y eso Así que Cuando estamos ahí hablando Y comiendo Este Le voy a empezar a agarrar comida Y agarrar comida y así Y una a ver si le quito el plato A ver que hace pues A ver si me dice por qué no agarré O no sé qué Dice que voy a intentar acabar su comida Comérmela rápido A ver que Cómo reacciona No se preocupen si te queda hambre Le voy a comprar más Pero Este Es mentira no he comido así que Hasta con más ganas más rápido Le voy a entrar a la comida Así que Este Vamos a ver cómo reacciona Así que Este Ya le voy a llamar Y nos vamos a ver ahorita que llegamos por la comida Emilia cómo están Este El día de hoy lo vamos a llevar con nosotros Un día más de vlog Ojalá que lo podamos completar Sí Les voy a contar algo también A la ratita Ahorita que estemos comiendo Porque vamos a parar a comer Y Comer y ahí Hablando con ustedes Algo que me pasó Bien vergonzoso la otra vez En el parquedero Te ya no le digo nada El de este Así que es un mini story time También ahí Incluido en el vlog Súper chistoso Así que Perdón Aquí estoy manejando Y se mira demasiada luz ¿Verdad? Sí La cámara última vez Yo de seguro no me miro Así que Disculpen por eso Ya después tengo que dar a otra Que ya pasan los años Y ya Las cámaras son las mejores Esta se la vamos a dejar a Juelito A Juelito Le dije a Carla que dejamos Que él agarre El de este Que haga él Que él diga lo que quiere ir grabando Y a ver Así es un mini de su canal Es su vlog Su de este Les vamos a dejar el canal de Juelito abajo Por si quieren ir a suscribirse Así que familia Vamos a ir por la comida Que ya llamé Para que estuviera lista Porque también Vamos a recoger a Juelito Entonces El plan es Agarrar la comida Y comer ahí afuera de la escuela Ya Así que nos vamos a ver Ahorita que llegamos allá Familia Llegamos a la escuela de Juelito Estamos aquí parqueados Sale como en 10 minutos Así que vamos a comer Antes de que salga Sí Porque también yo ya tenía hambre Pero van a comer Yo ni ordené Ya no ordenó Yo ya comí A lo mejor como chips Y así un poquito Si le agarro a cambio Por eso le dije Que pidiera su comida Es que comí La verdad Comí un burrito Oh y esas son ¿Comiste un burrito? ¿Cuándo? Antes Las papitas de Juliet Esas no son de esas Uy esa No me cambiaron las papas Y me dejas comer Sí Muy mal Tienen un tenedor Ya no saben No saben tan buenas No saben tan buenas Ah, doladita la puerta Ajá Para venir a cambiarlas ahorita Miren familia Qué rico se mira Lo más bien No un tenedor Ay, no creo que se puede mirar Porque hay mucha luz Ah, mira Así Ah, sí, es cierto Porque hay Sí, hay demasiada Chips Con salsa Me gustan los chips Y la salsa de aquí Se siente raro Porque Oscar siempre pide Pide algo Que yo esté tragando solo No, pues si queda Te ayudo ¿Es la misma papá? Sí Es la misma Sí, no es esa Güey, quién sabe Es esa Sí, es esa Sí, es esa No es mal Oh, tienes más ahí No es mal No puedo ver lo mismo No Pero están buenas, ¿verdad? Ajá La carne está La carne está No está dura La papa de la carne No No Esa es Qué rico Milia, disculpen Que se vea diferente O algo Es que se nos apagó Porque la memoria No Es que nosotros Ya andamos bien mal Sí A ver, dame se nos acaba la memoria y nos la borramos como que ya nos grabamos pero que no tenía hambre no tenía hambre ya no están bien volados pero algo tiene hoy con su papita ya, ya, ya ¡vea! te dije que agarraras uno te lo vas a acabar no, 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 no Oscar siempre dice así se termina acabando todo familia, me llegó esto me llegó esto en el correo y dije, ¿qué es esto? yo no he ordenado esto y ahorita estoy mirando que es así que es como un platito para bebés con una cuchara yo no ordené esto pero estoy pensando que lo mandaron porque como agarré la que es como licuadora steamer de Juliet y dijeron que iba me iban a mandar algo por haberla ya, miren oh, sí, cierto creo que sí fue eso un peño de lluvia ya y miren está hermoso y tiene su cucharita y aquí tiene el nombre de la compañía que se llama Evlas y me gusta este tipo de platos porque se pega así y si ella lo quiere jalar pues no pasa no es text pues si se pega nunca nunca ha pasado eso tengo platos que son igualitos así y nunca me ha pasado pero ya que más no, que ibas a contar tu story time ahorita ahorita me cuento no ya tú nomás traje, traje se supone que era mío salud te pasaste y mira todo lo que le bajaste nada está bien está bueno me estaba cargando yo a ver qué aunque está bien porque pues no me lo voy a acabar pero Oscar deberías de haber agarrado uno yo ya estaba lleno nomás para la muela pero apenas para media muela que nomás nomás por las papas también perdón me gusta agregarle guacamole también cuéntales algo lo que yo como ¿qué fue eso? ¿oyeron? 9-13 quién sabe qué ya ¿por qué no agarraste una estupadilla? ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? no, no, te déjame comer mal ¡está! ¿para qué no pides tú? ¿qué no pides tú? no manches no manches miren yo no quiero casi más poquito nomás he comido poquito ¿tiene chile esto? es guacamole no, no creo cojita la 1-1 ok, ya nos vamos a ir ahorita ya mero hay que tomar la clase de juguete siempre sacan al último cierto no más no no ni lo vas a acabar mira no me quiero acabar la del pecito no, ya ahí en la casa como no que yo irine te dije que agarraras uno en la casa como no se van a hacer feas no es cierto dame no no, go pero quiero acabar todas miren a Carla, eh esta era una prueba nomás yo nunca como ella él siempre come en la calle yo como todos los días en la casa pero yo no he comido nomás te dije que ya he comido y te iba a querer quitar la comida a ver si me dabas a ver si si dejabas a tu esposo que te comiera la comida oh my god no me hace que me vea mal te tienes que sacrificar tu panza por tu esposo no es cierto toda vez si me hubiera dicho que no había comido está bien tú dijiste que comiste un burrito apenas lo acabas de decir no comí nada ¿really? ajá ¿y por qué no agarraste? porque quería ver qué hacías si yo te comiera tu comida vamos empezando vamos empezando dije no mientas que porque él cuando tú agarras y yo te pido ¿qué? mira se ha agarrado tú ¿de qué me pides tú? vamos no tocar mis mis sushi y mis camarones mis shots te voy a decir ay mira los shots pero si quise comer todo lo que pudiera ver que hacías tú como si este weekend no pero si me estabas irritando pero me tienes que dar familia si pero con ese plato nos ganamos los dos si es cierto pero tú ya le estabas bajando yo estaba comiendo lo bueno lo del quesito y el aguacamole ya me deja las papas tiesas familia cogemos a Joel de hecho estamos afuera de la escuela Joel está allá atrás comiendo papitas si vieron lo que me acabé de salir ok familia entonces este vamos a contar otra cosa que pasó este Carla se bajó por Joel normalmente yo vengo por Joel porque vengo del trabajo pero esta vez como vamos a grabar y eso pues vine por Carla y vino es raro cuando viene Carla pues yo siempre vengo me bajo pero pues nomás que por Joel ya me lo dan y eso pero nunca con la maestra casi no nomás una vez creo que nos había dicho pero ahorita Carla le preguntó que si como iba a Joel pues este y dijo que como dijo me dio me dio curiosidad porque cuando me dio a Joel Joel dijo ay yo está en la ma y ya vino y este me lo trajo y se me quedaba mirando quien la maestra ajo te quería decir y si yo pienso que se me quedaba mirando pero como que no me decía a lo mejor me quiere decir algo y ya dije yo le dije que como estaba like como estaba yéndole a Joel en la escuela este dijo que Joel estaba muy bien estaba este que era muy listo y muy inteligente y todo eso solo dijo que el comportamiento de Joel estaba como mal pero si familia pero si familia eso fue lo que dijo que el comportamiento no está muy bien y eso como nosotros ya lo sabíamos porque desde chiquito es como que no él no puede estar sentado en un lugar no pienso que tiene hiperactividad o no sé si y esta niña va para donde mismo si hay otro niño que se para por el demás de Joel se va a parar atrás de él no es por o sea como que no no sé nomás se le van a levantar si está haciendo algo de un niño malo si agarran los pulmones a pintar mesa a pintar pizarrón él lo va a ir a hacer también no debe hacerlo pero él va a seguir a los otros también y a lo mejor también lo va a ver o quién sabe no estamos ahí para ver si también empieza él nomás a pagar a agarrar los juguetes así que no sabemos qué es lo que hace el Yuya en la cabeza pero sí nos dijo familia este se nos olvidó otra vez la memoria de acabar es que ahorita que estábamos nomás quitamos unos videos para alcanzar a grabar lo que cuando estábamos comiendo y eso así que ahorita otra vez se acabó pero sí así está el caso de Joel bien y mal o sea para las cosas de la escuela es insolventivo sí demasiado yo diría que demasiado es que él tiene buena memoria wow sí Joel sabe la dirección de la casa también se sabe la dirección de la casa se está aprendiendo ahorita el número de mi mamá pero él en un día se aprendió mi número de teléfono pero sí familia entonces eso ahí queda ahora le voy a contar lo que pasó esa vez ay no qué vergüenza qué vergüenza qué vergüenza Yuyi Yuyi Yuyin esta ya está igual Julia tiene un montón de nombres Yuyi Yuli Yuyi yuyi qué más ay gracias ¿cómo se llama? no Plutarca mi mamá le dice Plutarca Plutis ok familiar sí les voy a contar entonces me levanto familia temprano a trabajar a 5 5 y media a veces a las 4 y media para llamar a 5 depende a veces depende de que me levante ¿verdad? entonces pero la mayoría es temprano pues cuando ya pasa mucho tiempo me empieza como 10 acumulados como que me ando durmiendo así voy ay a veces me he ido a la casa que ya no aguanto porque va muchos días que levanto temprano y me voy tarde y duermo un poquito y otra vez a veces mejor me voy y me duro unas horas ok pero me ha tocado que me parqueo porque a veces no me salen órdenes y estoy manejando y o mejor me voy a parquear porque me sale una aquí cerquita de estos restaurantes y según yo me pongo a ver videos en YouTube o lo que sea cuando menos pienso siempre o está en la casa que dice que va a ir afuera bueno ahorita está en la casa pero es afuera me quedo dormido y y ahí duro ves duro media hora y el carro prendido y todo así y ya me ay entonces ahí me quedaba una vez me tocó un policía estaba en un parquedero pero de donde iba a recoger una orden y nomás iba a checar algo yo rápido del de este en YouTube un video que quería ver que estaba cortito y lo empecé y me quedo así y el carro prendido pero estaba parqueado y todo y estaba un policía a un ladito y me toca la ventana y ya me y ya me lo empecé y dije oh y dijo nomás quería ver si estaba bien o lo que así pues y yo así perdón creo que me había quedado así pero no me podía decir nada porque yo estaba parqueado lo bueno si no pues ni modo que andaba así manejando y andaba bien pues entonces este una vez cuando llegan varias veces que también de la casa ya me voy a ir y también me pongo como prendo las aplicaciones y luego pongo a ver algo en lo que me llega una orden ahí en la casa en los parqueaderos se queda dormido una vez neta iba a ir a la casa iba llegando iba a ir un ratito a ver acostado un poquito algo no sé aprovechar unos 15 minutos y nomás llegué y también antes de este me quedé viendo no sé qué el teléfono o así nomás tendré como dos horas en el carro que me podía haber dormido en la casa o sea me podía haber acostado mejor en la casa y dormir a gusto que yo otro modo todavía si era con el cuello entonces una vez me quedé dormido también ahí que ya me iba o iba llegando creo que ya me iba entonces me quedé así dormido y en eso siento como que me tocan la ventana acá y si me tocaron que era un señor hablar por inglés muy bonito y me estaba diciendo algo familia yo entiendo todo lo que me quiere decir en inglés y en español obviamente todo me estaba hablando y yo como que me dio y me decía no sé qué me decía porque no entendía no me entraba no oía nada como que yo estaba todo me decía algo y yo le decía que no entendía no oía palabras yo no me había oía nada yo no me había oía nada y ella que bien que me decía y yo y yo me quedé así ay no que me rumbo un poquito que me desperté un poquito y agarré un poquito de rollo me empecé a reír solo que dije que me quería así te ensayó y yo no oía y yo se lo fui a contar a Carlos pero bueno fue bien así daba yo como que ni siquiera se quedaba hablando yo Chewbacca que no entendía nada así que esa es mi historia si quieren que le cuente otra historia que pasó en Disneylandia denle like a este video oh you better not oh you better not no puedo contar la película nunca tú y yo hicimos una promesa que nunca le sepieron a nadie o esa fue la otra si esa fue la otra oh oh esa también familia rápidamente antes de que se acabe el video de la memoria cuando fuimos a Disney este yo estaba bien cansado y en Carla quería meter a otra tienda a ver cosas no digas que yo quería ir a ver cosas no andábamos buscando algo andábamos buscando algo no era de que yo quería ir porque también estaba bien cansada y Carla y Juez se metieron y luego Carla salió y me andaba buscando y eso y eso y eso y eso y eso y eso